Muy bien, ya estamos en un podcast más de Aprendiendo a Vivir Mejor. Yo soy Sofía Sánchez Navarro. Como siempre, un gustazo estar con todas y con todos ustedes. Infinitas gracias de verdad por acompañarnos. Y como siempre les digo, infinitas gracias también por compartirnos y escribirnos. Gracias, Lalo, que nos acompaña aquí en las cámaras. Mi rico precioso, el productor. Y hoy tenemos a una invitada que ya habíamos tenido, pero hablando del Enneagrama, pero es una amiga de muchos años atrás y que en diciembre exactamente, les platico un poquito la historia. En diciembre estuvimos en una fiesta de otra muy querida amiga de las dos y me empezó a platicar de su trayecto, de su viaje en el Camino de Santiago, que como siempre les he dicho, para mí es poderosísimo, porque yo tuve la oportunidad de hacerlo ya, según yo, hace cuatro o cinco años, ya no me acuerdo, tengo pésima memoria, ya lo saben, y siempre les decía al aire, y ya lo hice aquí alguna vez, para mí el Camino de Santiago transformó mi vida, cambió, pues yo creo que gran parte de lo que soy en tan solo 17 días. Yo regresé de ese camino sumamente fortalecida y les platiqué en algún momento que cuando estuve en el camino me fortalecí tanto que cuando regresé pedí el divorcio a quien hoy es mi ex marido. Al final los dos ya lo teníamos como en mente y lo acordamos justo a los 15 días de yo haber regresado porque yo me sentía profundamente poderosa. Y cuando vino esta reunión de Navidad, que era como una especie como de posada, cena, y había mucha gente, de repente, yo sabiendo que esta amiga que tengo aquí había ido al camino, lo que más deseaba de esa cena, aparte de ver a nuestra amiga en común, que es mi querida chaparrita, mi chapis, lo que más deseaba era platicar con ella porque cada vez que alguien me vuelve a platicar del Camino de Santiago, encuentro lo poderoso que es el Camino de Santiago, lo mágico que es el Camino de Santiago. Y cuando empezamos a platicar ya traíamos, como dicen las chapis, nuestras copichuelas. Entonces mi querida Mercedes me empezó a platicar, se apasionó tanto y la vi tan emocionada y tan feliz y pues de alguna manera transformada que empaticé completo con ella y de repente ella empezó a llorar. Y yo verla llorar para mí fue maravilloso porque dije, wow, es que es increíble lo que puede lograr el camino. Es tanta la emoción, tantas las vivencias, tanto el... Es que no sé ni siquiera cómo explicarlo, pero por eso la invité, vamos. Ella es Mercedes. Hoy va a ser Mercedes mi amiga, la comadre, porque así le digo, no es mi comadre, pero así le digo yo ya. Y me encanta que estés aquí, Mercedes, porque a mí me emocionó muchísimo ese día que platicamos verte tan... Pues tan feliz, tan contenta. Conmovida, tan... Conmovida. Pláticanos, pláticanos. Yo te quiero... Primero, te quiero agradecer que me permitas compartir, yo creo que una experiencia fundante en mi vida. O sea, yo había oído hablar del camino y tenía muchas ganas. Yo vengo de una instrucción, soy católica, y en mi vida la peregrinación y por mi instrucción y por mi formación, pues había oído hablar de las peregrinaciones mucho, las peregrinaciones a Guadalupe, la peregrinación a Tierra Santa. Y me había llegado la historia del camino, ¿no? Entonces, del camino a Santiago, del camino a Santiago. Sí tengo familia española, pero no contradicción a Santiago. Y entonces me había quedado así. Luego te encontré una vez en Valle, que estábamos con esta amiga y tú venías entrenando. Y me dijiste, es que estoy caminando con tu mochilita. Estábamos en Valle, nosotros tomando una cerveza y te apareciste con tu mochila. Y dijiste, que estoy entrenando para ir al camino. Y le dije, yo quiero. Y a partir de que te dije, yo quiero, dije, es una invitación. Eso sí les quiero decir, que esto es una invitación muy particular, muy mágica. Y me llegó en enero del año pasado una amiga, me dijo, oye, ¿alguien se le antoja ir al camino? Y le dije, yo voy. O sea, ni pregunté quién va, ni cuánto cuesta, ni qué hay que hacer. Y dije, yo voy, yo voy, yo voy. Y dije, ¿por qué? Sentí un llamado. O sea, a lo mejor lo que van a oír, van a oír cosas muy extrañas. Sí soy una persona muy racional. O sea, sí, sí, soy religiosa. Pero la religión en mi vida siempre ha estado por una parte de teología, de formación histórica. Entonces, estas cosas que van a sonar un tanto extrañas, es parte de lo que te mueve el camino. Totalmente, totalmente. O sea, hay cosas que... De verdad, son de esas pláticas que... No, hay cosas que yo enchine el cuero. No tengo explicación. No tengo palabras. Yo soy una mujer que me gusta mucho nombrar las cosas y ponerle nombre. Y empecé a decir, voy, yo también les quiero contar que yo no soy muy atlética. Y entonces empiezan los... Define. No soy muy atlética, ¿es? No, no me gusta el ejercicio. Soy más del estilo huevón. Más bien, soy muy torpe físicamente y la verdad es que no me gusta el ejercicio. Quiero ser honesta. Y en este mundo, cuando no te gusta hacer ejercicio, pues estás ya como en condiciones muy deplorables. Y la gente, mi gente, la gente que me quiere, empezó a decirme, te tienes que preparar. Viene algo terrible y tú que te vas de un sillón a otro y que para dos cuadras manejas. Y empecé a sentir una presión muy fuerte, Sofía, muy fuerte. O sea, dice yo no estoy lista. Esto está terrible. Y justo esto es yo de las cosas más bonitas también. Es que dije, bueno, ya le contesté a una amiga muy querida. Me dijo, tienes que caminar por lo menos seis kilómetros diarios, ¿no? Seis kilómetros diarios en un promedio de cuatro kilómetros en una hora, pues son entre hora y media y dos horas de caminar. Vivo en la Ciudad de México. Es un parkour. Entonces subes banquetas, bajas banquetas. Hice mi mejor esfuerzo. Y entonces viene un entrenamiento. Nos fuimos a la marquesa. Y como sucede, me caigo. Y a un mes antes de ir. ¿Te caíste? Me caí. Me hice un esguince importantísimo. Y entonces mi inconsciente dije, pues está hablando, tú no estás lista. Y dije, yo voy. ¿Te empezaste a flagelar? A flagelar. Un esguince gigante. Fui con el ortopedista. No era, el esguince era muy sencillo, pero tenía yo un hematoma muy grave. Y él me dice, voy con mi ortopedista. Y le digo, oye, es que estoy muy preocupada porque voy a hacer el camino a Santiago. Y me dice él. Para que veas como, esto es de verdad mágico. Me dice mi ortopedista. Me dijo, es que muero por hacerlo. Guau. Y me dijo, te quiero enseñar. Y me lleva a su oficina, me enseña el mapa y camino. Y me dice, vamos a pedirle al santo que se arregle tu pie. El ortopedista. El ortopedista. El ortopedista. Increíble. Y entonces me dijo, va así. Así sea en silla de ruedas. Porque no importa cómo camines. Exacto. Lo que importa es que llegues. Exacto. Y ni siquiera es importante que llegues. Ni siquiera. Y entonces me empodera el ortopedista que yo creí que me iba a detener, que me iba a poner una bota y ahora tú no vas. Me dice, tus baños de agua caliente, tus medicinas. Me manda unas medicinas buenísimas y me dicen, vas a estar. Entonces ya me presento yo con todos los miedos del mundo y sobre todo las expectativas. Y entonces ahí vas con tu mochila, con tus zapatos probados uno, probados dos, los calcetines sin punta. Porque además todo te empieza a poner importante. Y es muy importante. Eso sí. Importantísimo. Eso sí quiero. Voy a hacerlo. Voy a parar porque. Sí. Perdón. Siempre que hablo con una persona del camino, dentro de todas las cosas increíbles que hay que platicar del camino, ese punto, el que acabas de decir, es importantísimo. Yo como tú, yo entrené ese día que me viste y uno más de mi casa a 13 kilómetros, dos veces en un año. Nada más lo hice pésimo, la verdad, porque lo ideal sí es entrenar. Pero este punto de que uno no le da como mucha importancia al tipo de zapato y bueno, con los tenis, con los que llevo tres años, porque sí es cierto, tienes que llevar tenis, usar patos especiales o botas ya usadas. Pero los calcetines, es que a ese punto quiero llegar. De verdad, ustedes van a decir, ¿es en serio que los calcetines se pueden molestar? Si el calcetín tiene una costura, ¿cierto o no? Una costura. Ya te jodió el pie. Tenemos que, o sea, los que hemos hecho el camino, tuvimos que comprar unos calcetines que se compran especiales, que yo la verdad me costó mucho trabajo encontrarlos, sin ningún tipo de costura. Ahora no. Fuiste prepandemia, entonces yo lo conseguí todo por Amazon. O sea, esa es la diferencia, pero si hay que invertir en tus zapatos, calcetines y tu vaselina. Y los palos, las curitas, unas curitas especiales, porque bueno, todo es negocio y el hiking ahorita es negocio. Entonces, esa parte inviertan bien, no ahorren en zapatos, eso es bien importante, no ahorren en zapatos, no ahorren en calcetines. Se quieren ahorrar en Brasil, en camiseta y en gorros. El primero ropa lleves mejor. Eso, además, además. Y entonces, esa es la otra parte, ¿no? Yo soy una mujer de equipaje. Te voy a contar de equipaje, o sea, equipaje físico, equipaje emocional, equipaje. Entonces, yo llevaba todo esto, cada vez cargaba más. O sea, ¿cansaba para cada día? No, no, no. No, de equipaje me refiero a que cargo mis emociones. Ah, ya, pues, oraciones a mis hijos, a mi trabajo. O sea, esa fue también una gran lección. Entonces, yo, Eva, tenía limitado el peso, entonces tenías que llevar nada más tantos kilos. Entonces, sacaba y metía y una cosa por otra. Y así me la pasé realmente en una preparación en la que yo sentía que no estaba preparada. Entonces, iba yo poco preparada, poca niña, muy poco. Mi pie no estaba bien. Yo no tenía la condición. Y entonces, porque te encuentras mucha gente, me voy sola en el avión y la persona junto ya, ¿qué vienes? No, pues, vengo, voy a hacer el camino. Me dijo, es una maravilla. Yo ya lo hice y me dice, ¿y qué? ¿Te entrenaste mucho? Y a la señora del avión le digo, no, vengo pasando, no entrené nada, vengo con un pie malo. Y me dijo, es lo de menos, entrenaste tu corazón. ¿Tú acabas de comer? Me dijo, tienes muchísimas ganas. Le dije, sí, me dijo, con eso tienes. Sí. En el aeropuerto. Entonces, yo en ese dije, sí, tengo muchísimas ganas. Como que además te dio como impulso, ¿no? Sí. Esa plática de un desconocido. Pero ahí en el avión y no, que es que duró mucho. Entonces, ya llegué y efectivamente pasan muchas cosas, pero una es la maravilla. Yo creo que sí es importante decir que hay tres grandes peregrinaciones en la historia de la humanidad. Una es a Roma, otra a Tierra Santa y otra el Camino a Santiago. Sí. El Camino a Santiago es una, aunque se enoja mucha gente, pues los cristianos han sido gente que enseña muy bien. El Camino a Santiago es pre-cristiano. Ya existía, porque parece ser que esto es un lugar mágico, que tiene ramificaciones cósmicas, terrenales, como le llames, y se vuelve especialmente mágico. Entonces, el camino era de Roma a Finisterre. Luego, muy listamente, después de las cruzadas, matan a, esto es una parte de devoción, no me quiero meter en el rollo, pero tanto fantástica, que matan a Santiago Apóstol en Jerusalén. Es el primer mártir. Y de repente llegan sus restos, 500 años después, a Santiago. Y aprovecha el cristianismo para usar ese camino que ya es usada como peregrinación. Y entonces es un camino ancestral lleno de símbolos, lleno de lugares mágicos. Y tiene una influencia celta también muy importante. Entonces, también hay duendes, hay espíritus. Les digo, yo soy una persona muy racional. Básicamente, básicamente me manejo a través de la ciencia y de lo que puedo tocar y lo que puedo ver. Pero esta parte mágica te va acompañando. Entonces, empiezas con tu mochila, solo tu equipaje, no solo el que cargas todo el santo día, sino también el emocional. Y conforme van pasando el primer día, cargas todo, por si las dudas, el susto, tu cubrita, el alfilé, el mestiolaje. Para tronarte las ampollas. Dos pares de calcetines, el poncho para la lluvia. Y tu mochila del día va creciendo, va creciendo. No solo tu mochila del día, es tu equipaje emocional. Estarán bien en México, habré llegado bien, estarán bien mis zapatos. Y el primer día, llegas y dices... O sea, si te cuestionabas tú todo. Yo traía muchas cosas. Yo no iba en silencio. Ah, es que yo iba, solté todo. Yo no iba en silencio. El silencio me fue ganando. Que eso también es una delicia. Una delicia cómo me fue ganando, cómo me fue metiendo. Pero ibas con amigas. Te voy a contar. Hay muchísimas, cada quien hace el camino como quiera. Sí, claro. Yo siempre le decía a Mercedes, perdón que interrumpa, pero siempre le decía, mira mi meche preciosa, comadre. Yo creo que el Camino de Santiago, la primera vez, creo, lo tiene que hacer uno sola. Porque es tan poderoso hacerlo sola. Pero es cierto, lo puedes hacer con tu pareja, con tus hijos, con tu perro, en bicicleta, en caballo. Caminando. Sí. Como quieras. Como quieras. Cada quien lo hace como quiera. Yo te voy a decir, yo fui con mis amigas porque fui con un grupo. Éramos 20. Al final de temporada. Fui 20. ¿Todos se les daban? No, había cuatro colombianos, cuatro argentinos. Éramos ocho amigas nosotras y cuatro mexicanas que conocimos ahí. Ah, pero era un grupo con guía. Yo le quiero decir a mi guía, un sensei. Ok. Se llama Roberto Pérez. Roberto Pérez es un argentino que ha trabajado maravillosamente en muchos grupos. Ha hecho el Camino peruano, el Inca. Ha ido a Tierra Santa. Es un hombre que tiene una propia historia interesantísima. Tiene unas redes sociales maravillosas. Pero yo realmente iba porque estaba resuelto todo y porque ya estaba muy bien acomodado. La riqueza del grupo, Sofía, no es que fuera yo con mis amigas. Porque fuimos ocho conocidas. La riqueza de caminar en el sentido espiritual hace que te hermanes. Es increíble. Entonces, lo que hacíamos nosotros en la mañana es que hacíamos una pequeña meditación. Todos. Todos. Los 20. Los 20. Nos agarrábamos de la mano en una dinámica hermosa en donde sacaron el primer día una soga. Y cada soga tenía un nudo en nuestras intenciones, en nuestra fantasía. ¿Qué esperábamos del camino? Me acuerdo perfecto de la primera reunión. Fue la noche. ¿Y qué esperan del camino? Soy fulana, vengo de Austin. Una mexicana que venía de Austin. Nosotros venimos de Buenos Aires. Nosotros venimos los colombianos. Hubo un colombiano muy joven que vivía en Madrid. Otra mexicana que fue sola y se subió a un grupo que me parecía espectacular. Increíble. Y cada una, entonces hicimos cada una nuestra intención. Recuerdo perfecto que yo dije, yo vengo a que el camino me sorprenda. Yo así lo pedí. Yo vengo a que el camino me sorprenda. Le digo, tengo muchas expectativas. No conozco a nadie que haya hecho y que no haya sido transformado. Entonces vengo a que me sorprenda y puse mi nudo. Y cada una estaba cerrando los 60 años. Pero gente que, o sea, sí éramos amigas, pero yo no sabía por qué habían ido mis amigas. Ajá. ¿Cómo está eso? O sea, vámonos al camino de Santiago, sí. O sea, más bien algo de mitote. Ay, ya, vámonos juntas, padre, tal. Pero todas. Todas con una intención distinta. Y yo no la había oído. Oye, ¿por qué quieres ir? No, una de nosotros iba a agradecer. Había justo, acaba de terminar su proceso de quimioterapia. Y venía con el rollo de agradecimiento de vida. Imagínate qué fuerte. Yo quiero agradecer que pude venir. Claro. Que puedo caminar. Que estoy aquí. Ajá, que estoy aquí, que estoy viva. Y entonces teníamos esta cosa. Imagínate, súmale todo lo mágico, súmale esta sinergia. No, no, no. Es que se hace una energía. Entonces, en la mañana nos agarrábamos de la mano. Les digo, yo soy católica. Entonces, estas cosas, entre que agarrábamos el sol, las estrellas, el cosmos. Te sacaban de onda. No, como venías a ser sorprendida. Claro. Lo acogiste mucho. Sí. Y entonces, y luego te ayudan mucho muchas cosas. Claro. Porque te abres, te liberas de otras. Porque vas queriendo ser sorprendido. Claro, claro. Y yo jamás pensé que esa fuera mi respuesta. O sea, tú pensaste que ibas a ser más de, híjole, bueno, los escucho, pero me vale gorro esto. Esto no es lo mío. Si vamos a jugar aquí a mi horóscopo, pues yo me voy a salir. Y las piedras. Y dije, bueno, total. Te abriste. Todo me hizo, todo me hacía mucho sentido. Eso es lo importante. Todo me hacía mucho sentido. Pues porque era muy real. O sea, era la intención de la gente. O sea, una de las cosas que oyes, a ver, no sé si lo oíste tú antes, en el Camino a Santiago no caminas, sino que sobas la tierra. No lo había escuchado. Pero lo que sí, y siempre lo digo y lo repito cada vez que hablo del Camino a Santiago, que por cierto me regaló una pulsera con la concha de Santiago de Compostela, que me encanta. Lo que, híjole, es que son tantas cosas. Para mí es una meditación activa. Así es. Yo porque, a diferencia, iba completamente sola. Entonces, toda mi atención completa, lo platicaba el otro día, estaba en el camino. No estaba, claro que me venían pensamientos de repente de mis hijos, de mis amigas, de cosas. Pero de repente me cachaba que llevaba un tiempo, un buen rato, solamente con la atención en los árboles, en el río que pasaba, en los pajaritos que cantaban, en el piso que tocaba. O sea, era una cosa que nunca antes había sentido en mi vida. O sea, nunca había estado tan presente y conmigo como en el Camino a Santiago. Y esa parte es padrísima. Te voy a decir, aunque íbamos en grupo, éramos 20, la soledad es inminente, porque cada quien camina su paso. Entonces, otra de los aprendizajes, tuve varios, ¿no? De verdad te digo, es una experiencia fundante en mi vida. Yo soy una antes y después. Yo también. Tuve un contacto con mi alma, o sea, con mi ser inmortal. Platica eso, por favor, porque fue cuando lloraste, no sabéis que te lo sueles platicando. O sea, les digo yo, mi tradición cristiana y me permite entender o quiero creer que este es solamente un plano, ¿no? Que existe uno más allá. En mi catolicismo se llama la vida eterna y siempre la comunión de los santos y todas estas partes que te dan un sentido a lo que yo sentí. Yo sentí, estuve en contacto con aquella parte dentro, íntima de mí, que no va a morir. Que, pues, llámenle. Va a trascender. Que va a trascender. El alma. Que puede ser la reencarnación. Yo creo en la vida eterna, yo creo en el rostro del padre, pero sí tuve ese contacto real de esta parte íntima mía. Entonces dije. Platica cómo fue, porque eso es lo más poderoso. Que esa es la parte que cuando empezó esta plática dijo, voy a decir algunas cosas que quizá les van a llamar mucho la atención o. Es que hay momentos en que este lugar es, o sea, además del lugar es la forma en la que se hacen las cosas, ¿no? Cuando uno va con intención de caminar y cuando tu intención es encontrarte. Y el silencio ayuda, el esfuerzo físico ayuda muchísimo porque estás cansado, porque tus piernas ya no dan, porque. Hay dolor en los pies. Hay dolor en los pies, hay dolor en la espalda, en el cuello, este, y tu cuerpo ya no da. Entonces lo que viene a salvarte, que eso lo dicen los maratonistas, viene a salvarte lo de adentro. Y lo de adentro, cuando tú lo estás fomentando en la mañana desde una meditación profunda, desde una oración, desde un acompañamiento, pues lo vas favoreciendo. Y el silencio favorece estas cosas tan importantes, ¿no? Entonces te vayó caminando sola, porque llega un momento que también aprendes a que no puedes caminar a la velocidad del otro. Y que no pasa nada. Y que toda la vida te pasas queriendo caminar a la velocidad del otro, o tan rápido como el otro, esperándolo o acompañándolo. Y a veces, y eso también es clarísimo en la marcha, si tú caminas al paso del otro duele, o sea, sea lento o sea rápido. Y esto es una metáfora de la vida, o sea, en la vida tienes que caminar a tu propia marcha. Y entonces en varios días, fueron 15 días, 13 etapas, se caminan alrededor de 20 kilómetros diario. O sea, yo les decía, yo camino bien, 18. Los últimos dos te cuestan mucho trabajo, porque ya estás muy cansado. Luego además, es increíble, pero nos tocó un, bueno, así es, al caminar es así, nos tocó un clima espantoso. Los únicos contentos que estaban eran los gallejos, porque habían tenido una sequía terrible. Sí, claro, un calorón de 40. Y una sequía, desde marzo no llovía, y entonces estaban muy contentos, porque en octubre les caí un monzón. Sí, 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 sí. Cuando uno va caminando, la lluvia, ese tipo de lluvia es terrible. Entonces yo venía muy enojada, muy enojada, tanta planeación, tanto esfuerzo. Entonces, haber escogido las fechas, quizás para revisar los cambios de cada día climáticos. No, todo, o sea, se supone que además es lo más padre para caminar, porque no hace tanto calor, es otoño. O sea, se supone que era lo ideal. Bueno, pues como todo en la vida, una lluvia espantosa. No, llovía en horizontal, vertical, y así te habías puesto tu rimelcito para salir bien. Obviamente ya no te pintas, porque ya no. O sea, yo llevaba dos lentes de sol, unos que se aplanaban y unos más fuertes, porque. Y bloqueador, porque estoy muy sensible al sol y llevaba gorra y sombrero. Bueno, me acabé comprando un sombrero como de capulina de plástico. Sí, sí, sí. Porque la lluvia es tan fuerte que tienes que tener una visera para que no te peguen en la cara. Claro, entonces estaba muy enojada. El lodo. El lodo es más complicado. Porque después, perdón, voy a hacer una interrupción. O sea, en el Camino de Santiago, cuando estás en los pequeños pueblitos, por ejemplo, que a mí me tocó el Cantábrico, pues todo bien. Pero cuando subes a la montaña, pues ya es lodo. No, no, lodo, lodo. Hay caminos que, pues no son, son sinuosos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y no se te olvide que además en Galicia hay mucho pastoreo, hay mucha vaca. Entonces el lodo no es siempre lodo. Sí, es caca. Es caca, sí, es caca. Sí, 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 sí. Y son tus zapatos con los que vas a caminar mañana. Exacto. Entonces llegas a tu cuarto, a tu albergue con tus zapatos a tallarlos en la noche. Sí, sí, sí. Porque están llenos de lodo. De caca. De caca. Entonces todas estas humillaciones que implican, pues te van haciendo muy humilde. Que no lo son, son pruebas. Pero te va haciendo muy humilde, te va haciendo rendirte de, híjole, decir, bueno, ya, ya, ya. No, 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 no. Suéltalo. Es que es cabronadísimo. Mi meche preciosa. Yo sí creo que en el camino es donde, esta frase tan común y tan incluso hasta choteada, ¿no? De que todo pasa por algo. En el camino se cumple cada día, siento. Las 24 horas de los días que camines, ¿no? Yo entendí. Son 24 horas. ¿24? ¿Qué dije? No, 24 horas. Uno camina nueve. No, perdón. Caminas nueve. Pero los otros no están. No, pero ¿qué crees? También caminas. No, 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 mi amor, pero de lo, yo, mi máximo día fue 29 kilómetros en un día. Que ese fue mi error, que fue el primer día 29 kilómetros, el siguiente 26 metrona, para el tercero ya estaba yo con dolor de siática, etc, etc. No, mucho más allá de caminar, son las 24 horas de cada día del Camino de Santiago, porque después uno cree que, bueno, ya caminé mis ocho horas y uno cree que se acaba tu trabajo espiritual ahí. Y cuando llegas y te sientas y empiezas a comer y empiezas, en mi caso yo lo hacía sola porque yo iba caminando sola, ¿no? Pero yo tenía mi diario y escribía y cuando empezaba a escribir decía, wow, esto no acaba cuando acaba, cuando acaba uno de caminar. No, no, no. Incluso te pasa cuando llegas a México, esto nunca acaba, porque camino ya, lo empezaste ahí y ya nunca acaba. Pero lo que tiene muy bonito, que yo quiero repetirlo, es que es el espacio ideal. O sea, yo dije, yo nunca voy a olvidar lo que viví aquí, la rutina, pero por eso me encanta, gracias por permitirlo, compartirlo, porque no quiero olvidarlo. Entonces no importa cuántas veces tenga que repetirlo, mi experiencia fue, digo, estos días en que yo estaba tan enojada, tan enojada, de no quiero caminar. Yo no vine a esto, o sea, es un lugar espantoso, porque además es un lugar feo, no todo es tan romántico. Acuérdense que es como Facebook, o sea, las fotos que subimos del camino son las bonitas. Sí, 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 pero detrás hay dolor, suplicio, un poco de... Hay mucha incomodidad, hay todo tipo de albergue, hay incluso pulgas. Sí, 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 hay gente que no se baña en días, o sea, a mí me tocó caminar con un inglés de 80 años, un crack, llevaba seis meses. Ah, ¿se vino desde Roma o qué? No, 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 pero él no paraba de caminar. A mí me tocó gente que vendió su empresa, me tocó gente que dejó sus trabajos por hacer el camino, no 17 días, hacerlo seis meses o hacerlo un año. Y este inglés llevaba seis meses y su idea era caminar un año, pero caminaba por toda Europa, ¿no? Y estaba... Es que eso es lo bien importante. El camino a Santiago, hay muchas formas de llegar a Santiago de Compostela. Claro, claro. Desde, puedes ir desde Sevilla, puedes salir desde Roma, y es un camino ancestral. O sea, si ustedes luego se fijan, ya con la motivación se van a encontrar las señales de la vieira o de la concha en muchos lados de Europa. Que le usaban justo para tomar agua. Ese es el otro... No, es la concha esa. Es la concha esa. Esta concha era la forma. Esta es la que representa el camino a Santiago. Que todos tenemos nuestra concha del camino a Santiago. Porque esta, como la peregrinación terminaba en el mar, en Finisterre, era la forma de demostrar que habías hecho la peregrinación y se colgaban en las casas. Nosotros las colgamos en las mochilas. En la mochila o la pulsera o... Sí, sí. Y este... El otro era el... No me acuerdo cómo se llama, pero es uno de barrito. O sea, esto es antiquísimo. O sea, esto es pre-cristiano. Es que a mí me decían que en el río tomaban el agua. El otro, no. Te voy a decir cuál es el otro. La conchita. Hay una de barrito. Que también es muy típica. Ah, yo tengo... Ah, ya sé cuál. Sí, pero... Ah, no, pero no. Yo tengo esta y una planita. Pero bueno, no importa. Hay milencias. Además, ya también hay mucha mercadotecnia. Sí, ya te vende todo. Y se vuelve muy simbólico. Porque tú lo quieres comprar. Porque te lo quieres traer. Y traerle a todos. Y traerte tu experiencia, ¿no? Y esa es la parte que te cuesta más trabajo compartir. Porque son momentos muy íntimos. Y momentos tan íntimos que incluso no hay cómo nombrarlos, ¿no? Entonces yo lo que te contaba es que cuando tuve este contacto tan íntimo conmigo y que me... Es que obviamente era conmigo y yo estaba caminando. Era yo. Pero un yo con mi Dios. Con mi divinidad. Sí. Y que esta divinidad está dentro. Y esta divinidad es la que te permite contemplar un atardecer, un sol, desde tu propia... Concepción. No, desde tu propio ser divino. Es lo que hay dentro de ti. O sea, y a lo mejor suena un sacrilegio, ¿no? No, pero además es como muy difícil explicarlo, ¿no? Es que nosotros nos enseñaron a los cristianos que Dios estaba en el cielo. Y hoy se sabe, hoy la teología moderna te dice que está dentro. Claro. Y cuando la sientes, o sea, no, 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 pueden quemar los pies. Yo te digo, sí, yo tengo mi propia divinidad. Y la toqué. Y toqué esta parte tan hermosa mía que es el equivalente a un orgasmo. Es el equivalente a un orgasmo. O sea, describe un orgasmo. Pues se siente así y los ojos te hacen así. O sea, esa sensación de que es aquí. Y entonces llega un momento en que no hay más que las lágrimas para explicar esto. O sea, cuando te rebasa la emoción, que como dices tú, te pones la piel chinita, tienes una transpolación. Yo no me quiero comparar con los grandes místicos, pero sí sentí que ha sido una elevación. Esta parte que te cuentan de los santos, que se elevaban y que se trasportaban. Sí, 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 los monjes tienen que tener la meditación. Hazte cuenta algo así, ¿no? Algo que nunca pensé que lo tuviera yo. Pero ¿qué crees, mi amor? Yo creo que todos lo tenemos. Ah, claro. Lo que pasa es que llegar a ese lugar requiere de mucho amor, de mucho soltar. Lo que decías al principio es, me suelto todo y recibo nada más lo que es. Me quiero sorprender. Yo creo que esta parte es la que yo quiero, me quiero sorprender, quiero aprender. Además, uno de los, con este personaje, maestro, maestro Roberto Pérez. ¿El guía? ¿El guía? ¿Tú sentí? Sí, es acompañante. Sí, 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 sí. El guía, me parece guía de turistas. Es más bien una persona que te acompaña en estos procesos, un hombre muy sabio, también es de numerología. Entonces, él dice que él cree en que la vida se vive en ciclos de siete años. Yo cumplía el mes que entra en 56. Entonces, él decía que estaba yo en lo mejor de mi vida, que me tocaba recoger lo que ya había sembrado y que me tocaba disfrutar. Entonces, todo hacía una sintonía de me toca disfrutar y me toca disfrutar, Sofía, el dolor. Me toca disfrutar el dolor de cadera a un compañero que cada vez que tomábamos la clase teníamos puestas en común y el cansancio te vuelve muy poco tolerante. Entonces, no faltaba el compañero que yo tengo que opinar y siempre opinaba. Entonces, no podíamos cenar porque no dejaba de opinar. Estas partes de la vida, de la vida misma, el tener que soportar a tu pareja roncando, el tener que aguantar la enfermedad de tus padres o la despedida de tus padres o la enfermedad de un hijo, el que las cosas no siempre sonríen y tener la capacidad de sorprenderte y decir voy a hacer lo más que puedo. Claro. Y si este día son nueve kilómetros, diez kilómetros, quince o dieciocho, lo vas a hacer por mí. Claro. Por nadie más. Totalmente. Y sentía a mis ancestros. Es que, no te puedo explicar todo lo que sentía yo. A mis abuelas. Caminé con mis papás. ¿Pero qué sentías? Sentías presencias. Ah, sí. Wow. O sea, una energía que... No, pero... No. Ah. O sea, pero estoy diciendo presencias. A mi abuela presente. Pude platicar. ¿Iba sola? Sí. Sí, estas cosas se dan en soledad. O sea, también la posibilidad de acompañar y saber las historias de los demás es riquísima. Sí, claro. ¿Todos vivieron cosas parecidas? Yo creo que sí. En la noche platicábamos y sí hubo mucha transformación. ¿Qué fue lo que más te movió del camino? ¿Qué fue lo que más me movió? El estar viva. El reconocerme una persona sana. El reconocerme joven. Siempre ha sido. No, pero esta juventud real, ¿no? De madurez, de la posibilidad de cambiar, la posibilidad de abrirte, de modificar temas, espacios. El que no todo está escrito. Totalmente. Es decir, que eso es libertad. Esa es la verdadera libertad. Y yo regresé y sigo con el mismo señor y sigo haciendo las mismas cosas. No se trata de eso. Es una cosa de adentro. Es una tazona, señorita. Totalmente. Yo sí espero. Para mí fue tan fuerte, tan fuerte, que yo no creo que pase desapercibido esta la gente que está conmigo. Que estoy mucho más en paz. Que me acompaña esta experiencia. Cuando yo estaba ahí en las piedras, o sea, caminando de verdad. Ya arrastrando, ¿no? Ya arrastrando. Ya, ¿a qué hora se acaba el día? Caminando, caminando en zigzag, pasos despacitos, respirando uno por uno, ya empapada. Y yo decía, es que, chingados, me metí. Sí, 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 sí. A mí me pasó un día también. Un día donde lloré, 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 lloré. Y dije, voy a cambiar el camino. Pero fue, lo cambié, pero fue el día dos. Me pasó un poco como tú. El primer día me quemé. Sí. Y el segundo día me dolía todo y dije, yo, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando llegué al hotel, al albergue, caí. Y dije, yo no me puedo mover. ¿Pediste señales allá cuando ibas caminando? No, no. Venían, llegan. ¿Eh? Llegan. No, es que yo sí pedí. ¿Qué pedí? Hace momentos muy... Ya creo que lo platiqué en uno. Es que me pasaron muchos. Los tengo anotados. Pero dos muy poderosos. Fue una vez llegando a Santillena del Mar. Fue donde te traje justo este... Te traje un collarcito que tengo guardado siempre. O sea, yo compré cositas y siempre dije, estas cositas van para personas o que quieran hacer el camino o lo hayan hecho como para compartir. Porque compartir el camino... Miren, yo sé que si ahorita nos están escuchando... Me van a decir, ¿por qué? No, me van a decir, híjole, se oye padrísimo y todo. Pero solamente quien vive el camino de verdad entiende el poder del camino. Y no quiero sonar soberbia para nada. O sea, no tienen nada que ver con la magia del camino. Así es. No, no, no. Tú no... Yo no soy una persona especial. O sea, soy bastante normalita en mi vida. Yo también. Pero es una cosa muy poderosa. Yo creo que es una transformación. Te voy a decir, yo creo que lo que queremos con esto es que invita a la gente que te haga. Y a la gente. Les voy a decir una cosa. Porque ustedes decían, bueno, pero tenías lana, y te extraña y tal. No, no. ¿Saben qué? De verdad, no saben la cantidad de paquetes. Es más, uno puede buscar en las noches, ya saben, el avión, tú las traes. Ay, encontré uno. Y de vuelta 12 mil pesos. Porque allá, la verdad es que casi no gastas. O sea, en los albergues, tú pones una cuota. O sea, más bien, o hay una cuota de 10 euros, o hay una cosa de déjanos lo que puedas, y cenas delicioso, y son unas comilonas, y conoces un chorrejete, es padrísimo. Ay, es bien importante que hay un grupo, pero de verdad, esto no es elitista. Sí, cero. O sea, bueno, bueno. Cero, lástima que no podemos ir caminando a España, ¿no? Yo creo que lo más caro es el avión, porque si pudiéramos ir caminando sería más barato. Exacto. Pero... O sea, es más barato que viajar a México, a Cancún. Es un compromiso que tienen los amigos del camino. Hay varias organizaciones, los hospitalarios están... Ellos hicieron una promesa de atender al peregrino. Exacto. Entonces, los albergues pueden ser gratuitos y la gente con mucho gusto te ha de comer. Exacto. Ahora también hay cafés y puedes tomar tu... Es que también cada quien lo hace como sea. Claro. Después hay paradas en donde uno va al baño y cada quien se hidrata como quiera. Yo tenía obviamente mi hidratación con agua. Sí, sí, sí. Pero también me encanta la caña. Entonces, te tomas tu caña o tu café. O sea, tú lo puedes hacer a la velocidad que quieras. El tiempo que tú quieras. Y tú puedes crear además tu propia ruta. Porque yo me senté a crear una ruta que fuera por el Cantábrico viendo el mar y otra tuve que causar en tren para irme más a la montaña, más profundo. ¿No te perdiste? No, porque de las cosas más poderosas, antes de que se me olvide que me pasó el camino que lo dije la vez pasada, es que me regresó la intuición. Algo que yo había perdido en mi vida. Y cada vez que yo tenía una duda, porque le contaba a Mercedes, que la marcación, las señalizaciones como la concha que viene de amarillo o esta, por ejemplo, que está en las calles, en una esquina, en un tronco, en un árbol, no estaban muy claras en el Camino del Norte. Entonces yo verídico, cerraba los ojos y decía por dónde es. Porque después había una marca aquí amarilla y después una cosa que no sabía si era una concha. Y cerraba los ojos y decía por dónde es. Y abría los ojos y tomaba ese camino. A mí la intuición me regresó con todo. Eso, una. Dos veces que yo necesité señales. ¿Y que por eso las pediste? Y las pedí. Una fue, lo platiqué ya, este, yo llegué muy tarde a un pueblo, eran pueblos ya muy solitarios, porque eran pueblos de veraniego, entonces no había gente. ¿En qué temporada fuiste tú? Yo fui en mayo. Y me tocó lluvia también. O sea, me tocó todos los días preciosos, salvo dos días con mucha lluvia, que yo disfruté cañón, porque a mí la naturaleza en todas sus facetas me rayan. Entonces yo vi y yo decía, wow, qué pasó. No, yo no. Alucinada. No, bueno, a mí me rayó. Bastante más agria. Y te pasan cosas también, pero esas, si quieres, se las platico un rato rápido. Estas fueron en este pueblo que ya no había nada, solamente había un taxi y había partido y yo necesitaba tomar, porque me quedaba ese día en una casa rural y yo ya me sentía cansada y estaba como agobiada, ya estaba oscuro, tenía que caminar kilómetros para llegar a la casa rural. Dije, no, híjole. Como somos mexicanas, nos entra, pensamos que allá pasa lo mismo que acá. Entonces te imaginas, no, yo sí lo viví, porque dije, el asalto, al secuestrador, al sicario, al narco, al no. Escondes tu cédula. Sí hay cosas, sí pasan cosas, pero en el camino es casi imposible. Es más, la gente en España te dice, y lo entendí perfecto, de verdad, toda esa energía ancestral en la cual hablas tú, mi amor, claro que se hace todavía más poderosa entre más gente vaya el Camino de Santiago. Yo sí creo profundamente en la energía, para mí Dios es energía, todos somos energía. Entonces yo sentía esa energía como, no, tan poderosa en la casa. Tanta gente que deja su energía poderosa, positiva, pero. Y tantos años, Sofía, estás hablando de eso, ancestral, ancestral. Imagínate lo que hay en ese camino. Por eso te digo, la sensación de una carga, la siente. ¿Quién me acompañó? O sea, miles y miles de personas, o sea, de almas, de, porque no te sientes, o sea, estás sola, pero no te sientes solo. No, no estás sola. Es una sensación nunca sentida, o sea, de verdad, yo podría hablar de esto. Horas. No, yo también, mis hijos me dicen otra vez. Así es. Siempre lo digo cuando platico. Porque además yo les he dicho a todos, vas a volver a hablar del Camino. Ojalá se den el premio, el premio de vida, porque así lo considero, considero. yo también. Voy a decirlo, y sé que se va a ofender mucha gente en mi familia. Yo te puedo decir que creo que es el mejor viaje en mi vida. A mí me pasó lo mismo. Yo te he tenido muchos viajes familiares increíbles. Muy lindos. Y yo los conozco tus viajes. Pero el Camino de Santiago, personalmente, es el mejor viaje que cualquiera puede hacer, porque es un viaje. Es. Se los juro por Dios. Sí, así estoy. Este descubrimiento de verdad de las señales. Ahí entiendes que las señales existen. Yo pedí a la señal nada más que estuviera protegida y entro a una tienda y a mi papá siempre lo he concebido después de su muerte como una mariposa blanca y a mi mamá como una libelula. Y lo primero que vi entrando a la tienda lo acababa de pedir. Eran los dos y juntos. Mis papás estaban divorciados, pero así infinidad de cosas que de repente pedía y decía. Mira, bueno, te lo juro que me lo creo. Es que te lo creo. Te lo creo. Yo te lo creo porque yo lo viví. O sea, te digo, mi abuela estaba, 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 estaba. O sea, estos sentimientos que de repente, te digo, te desborda el llanto. Uf. Yo, una de las cosas que siempre me ha caracterizado es que a mí me gusta mucho reír. Y es muy simpática. Y estaba yo tan seria, tan seria, porque esto es serio en la vida, y uno camina serio. Tiene que ser serio. Pues estaba yo como muy seria. Muy metida. Muy metida en mi papel de meditar en la mañana. Sí, sí, sí. Y este no burlar. Muy sen. Entonces de repente, alguna de las que estaba conmigo me dice, oye, ¿y dónde quedó? Las simpatías. Las simpatías, las risuñas. Tienes toda la razón. La extraño. Y entonces, estas cosas que te permiten en el grupo, y ni siquiera me acuerdo quién me lo dijo. Sí, sí, sí. Porque se vuelve muy, muy personal, todo impersonal y muy íntimo, que te empujan, que te levantan, que te animan, que sí se puede. Entonces me decía, ¿de dónde quedó las simpatías? Me dice, ¿por qué no te quejas de la lluvia? Te dije, tienes toda la razón, esta soy yo. Claro, no tienes que estar en el museo. Te cuenta como de mártir del Calvario, no de esto, si no es lo que manda. No, suéltate. Claro, claro. Y te digo, yo lo repetiría sin duda, Sofía. Sin duda lo voy a hacer. Yo lo quiero repetir, yo creo que lo voy a hacer el próximo año. Sí. Y te voy a decir la otra cosa también que me parece poderosísima el camino. Uno cree que se encuentra la gente por casualidad en el camino y no. O sea, yo caminé con un belga. Mi mamá era de Bélgica. O sea, fue con la persona que más platiqué. En medio que nos entendíamos, ¿no? En mi poco inglés, ¿no? En mi poco francés, en mi... Él hablaba flamenco, del flamés. Era como complicado, ¿no? Pero lo que pasa en el camino con gente que no conoces, es como si la conocieras toda la vida. Te digo que es una cosa increíble. Es un tocar con almas. Pero no sé si es tocar con almas. Pero te sueltas como si fuera tu cuate. Yo a este tipo le platiqué lo que no le he platicado a gente cercana a mí. Sí. Pero sin miramientos, mi amor. No estaba yo pensando. No, ahí no piensas si va a pensar que tú eres o no. Ok. No. Es una cosa... Y él mataba las mismas cosas. Es una cosa muy... Y te despides, lloran. Lloran. Yo me despedía, bueno, de un señor amorosísimo de... Ay, era del sur, de Sevilla. Un señor como de... Él era un crack. Él caminaba 50 kilómetros diarios y me lo encontraba tres días después. O sea, yo, lenta, ¿no? Y él caminaba por otra ruta. Una cosa bárbara. Yo terminé llorando con él. De adiós. De adiós. Y caminé un día y cené un día y desayuné un día con él. Pero dime también, qué padre, que creo que es una de las cosas que tenemos que aprender en la vida cotidiana es el buen camino. Hay una cosa que... que vas caminando y toda la gente te desea un buen camino, ¿no? Buen camino, buen camino. Qué hermoso. Y es el camino de la vida, ¿no? Porque tú le deseas al que va pasando un buen camino. Claro. El caminar significa que nada es estático. Claro. Y este... Y yo de repente... Lo replicas acá. Lo replico. Yo también. No digo buen camino, pero le digo... Buen día. Buen día. Yo también. Yo en la montaña tomo buen camino o buenos días. Pero feliz porque lo que le estás deseando a la persona que tiene un camino en la vida. Porque en la vida hay raspones, hay dolor. Abrazos. Hay... Y lo único que quieres es el buen camino. Claro. Y este... Y cuando llegué a Santiago de Compostela, que pues es la meta, ¿no? Es el lugar y finalmente consigues muchas cosas. Estuve un día entero sin poder controlar las lágrimas. Oh. Entero. Era un sollozo Sí, sí, sí. Como... Ya en Santiago. Ya en Santiago. Como no he llorado en mi vida. Soy yo... Así. Y no paraba de llorar. Y no paraba de llorar. Y ahorita ya quiero llorar. No. Quería parar de llorar. O sea, no es que hubiera alguien en mí de... Ya, ahorita... Ya. Era un rebosamiento de... Hermoso. De sensación. Una repuración, digo yo. Como un... Lo logré, pero... Lo logré. Me llevé... Me llevo mi medalla, me llevo mi progreso, me llevo mi sentir, mi compañía. Enseñanza. Mi enseñanza. Mi estrella es su sella, este... La misa más bonita que he oído en mi vida, la oí en Osebreiro. Una misa para peregrinos en muchos idiomas. Sale el padrecito, yo dije, Dios mío, ¿qué va a ser esto? Porque salió como con una... casulla de unos colores terribles. No sabes... El sermón. Y además se lo aventó en todos los idiomas, pregunta a él en la iglesia, en una iglesia. Osebreiro es un pueblo que quedó en la... Hasta cuenta que estás en el Señor de los Anillos. Son casitas de paja, una súper mágica. Ahí sí tuvimos una experiencia paranormal. Paranormal. Pues cuéntala, porque se nos va a acabar el tiempo. No, no, no. Quiero que la cuentes. Bueno, llegas a Osebreiro, es el camino francés. Osebreiro es una subida impresionante que tiene... Son ocho kilómetros completamente en una inclinación altísima. Es muy cansada. Llegas, es un pueblo que queda... Hay dos habitantes. La gente que trabaja ahí sube. Y este... Bueno, entonces vamos a la misa en la catedral en la catedral. En la catedral. Sí, sí, ojalá. En la cita del pueblo. Y pues hay peregrino internacional. Entonces nos sentábamos. Yo llevaba, había comprado mis medallas. Entonces llevaba yo toda la mochila del día, pero llena de medallas para ser bendecidas. Y entonces el padre habla del peregrinaje de la vida. Y hablaba en tres idiomas el padre en Galicia. En un inglés muy bueno, en un francés, en cuatro. Español e italiano. Ya te sorprende que un padrecito en un pueblito salga un padre así. Entonces luego viene el padre, nos regala unas piedras con la flecha amarilla del camino y nos dice vengan a ofrendarlas. Entonces ahí vamos. Tengo que aquí ir a todo eso técnico. Sí, sí, sí. Todo amoroso. Todo amoroso. Todos somos uno. Todos somos uno y todos somos peregrinos. Sí. Y entonces él pregunta y yo quiero saber de dónde son las nacionalidades. Aquí hay alguien entonces de Corea, de Corea, de Brasil, de Italia. Había franceses, habíamos mexicanos, pero también argentinos, colombianos y un tailandés. Entonces el padre yo voy a echar esta misma bendición. Yo hablo en español, en inglés, en italiano y en francés, pero yo quisiera que la persona from Korea leyera la misma bendición en coreano. de person from Thailand en coreano y empieza la coreana y se le, y se suelta llorando. Y dice ella en un inglés muy básico, dice es que yo no había hablado coreano en un mes y hablar de mi Dios en coreano me conmovió. Oh, qué poderoso. Y entonces luego los franceses y bueno, estábamos a la misa y la comunión y todos comulgamos y todos estábamos así en el cielo. Entonces ya nos regresamos a nuestro hotelito, nuestro alberguito y dice una de las que iba yo me dice oye me acompañas quedó precioso lo de las velas rojas en la iglesia. Vamos a regresar. Y está, este es entre chistoso y paranormal. La neblina baja muchísimo. Sí, es increíble. Todo eso. Digo es tenebroso. Es tenebroso. Es una combinación de Shining. Es una combinación de todas tus películas de horror. Igual sale Choki. Sí, sí, sí. Estaban los poquitos así y estaba en nuestro albergue pues realmente o sea 20 pasos de la iglesia. Entonces de repente llega con su celular y dice voy a tomar una foto porque están las veladoras muy bonitas además las habíamos puesto en flecha y todo. Y veníamos tres. Entonces les digo ay, yo no voy a pasar. Les digo como quiera yo aquí me quedo de lejos y entonces se va a tomar la foto y oye de repente regresa Blanca y se oyeron desde adentro todos. ¿De la tumba? Sí, no, de la iglesia. Así, ta, 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 tocar. Los panteones en Europa son junto a las iglesias. Los lugares santos pues se enterraban junto a las iglesias. Entonces casi todas las iglesias en Europa pues son panteones. Sí, yo les dije que muy primitivos. Muy ancestrales, viejísimos. Entonces toca, regresé y asustadísima y dice no, no, no oyeron, no oyeron. Y dije yo, piernas para qué te quiero. Lo que me dolían las piernas a esa hora de la noche en mis chanclas así, así, mis chanclas para que regresamos al hotel y dice no, qué espanto, qué espanto. Toman la foto y hay una imagen de un santo, de una santa atrás de la iglesia. Entonces hoy estuvimos a dormir todas asustadas, entonces empezamos a jugar a la prepa, tú las traes, tú las traes, entonces asustamos a todas, entonces se volvió todo. Sí, sí, nos mandaron callar por los libros y al día siguiente lo platicamos. Oigan, qué nos pasó ayer y Roberto y Paula Tófano que lo han hecho muchísimas veces dice aquí siempre pasa. En ese lugar, en los hebreos siempre pasa, pero siempre pasa a la gente que está dispuesta a abrirse. ¿A qué? Abrirse, a ver estas cosas. ¡Wow! Increíble. Yo por si las dudas dije yo, me pongo mi pepecino. Así. Qué padre, qué padre, qué padre, está con el santo y el sanbenito. Sí, Pero todas estas experiencias totalmente paranormales, o sea, yo, o sea, esto lo cuento. No sé si son paranormales, yo creo que son experiencias espirituales. ¿Sabes qué significa ser paranormal, no? Que no entra dentro de lo normal. Bueno, sí, pero. Pues quién ve, quién oye. Pues sí, tienes razón, aunque no estoy completamente segura, pero eso será para otra, otra platica, pero sí creo que es un camino mágico donde hay almas, almas viejas. Sí. Y háganlo, y vayan como quieran, busquen San James Way, el camino a Santiago, hay de todos los precios. Y hay millones de videos, y hay millones de videos donde pueden ver del camino a Santiago. Y la única fecha donde se pide que no vaya la gente obviamente a caminar es noviembre, diciembre y enero, febrero también. Incluso hasta abril. Porque es muy, muy frío y hay muchos lugares con nieve y te congelas y tal. Entonces, este, pues bueno, las mejores fechas son fuera de esos meses. Y sí, como bien dice aquí mi Mercedes Preciosa, mi comadre, hay muchos lugares para dormir, hay casas rurales, hay hotelitos también, por supuesto, dependiendo por donde vayan. Y hay obviamente los albergues donde van a encontrar mucha gente, pero es un camino, de verdad se los digo. Ya no les puedo platicar más, pero pues ya tendremos otra plática. Pues mira, vamos en la tarde y platicando con un café. Pero sí, yo sí lo voy a volver a hacer y seguro lo voy a volver a hacer el próximo año. Este no lo sé, no creo que sea el año pertinente, pero el próximo año sí lo voy a hacer. Y ese año, o sea, como ya lo hice sola, a mí sí me gustaría hacerlo con un grupo de amigas, ¿no? Que muchas quieren hacer. Sí, y cada quien lo hace, yo creo que para todo, yo lo hice sola, o sea, sí fui acompañada, sí, me reí mucho, pero básicamente al final lo haces tu camino. Yo hice eso, estuve sola. Totalmente. No tan sola. Sí, yo sí sola sola, pero no tan sola tampoco, ¿eh? Porque a mí lo que me, yo siempre digo que a mí lo que me acompañó fue la naturaleza. Para mí ese fue como el redescubrimiento del camino. Eso también es chistoso, como cada quien, no, yo no abrazo árboles, no soy de esas personas que abraza árboles. No, yo tampoco abrazo árboles, pero la naturaleza. Abraza, abrazé uno. Ah, muy bien. Gracias, gracias, gracias por platicar. Permitírmelo compartir. yo sé que tú, como yo siempre, es que en serio, los que hacemos el camino queremos platicar tantas y tantas, tantas cosas. Yo, yo podría tener muchos podcast hablando del camino y yo sé que tú también, porque de verdad hay mucha magia y de verdad un día se lo avienten porque tiene sus vicisitudes, tiene sus momentos difíciles y todo, pero cuando regresas y siempre termino diciendo lo mismo, el camino no se acaba ni en Santiago de Compostela, ni cuando a mí no me dieron ni la Compostela porque crucé después, tuve que cruzar en tren para bajar, pero la Compostela no es importante, llegar a Santiago tampoco es importante, hay gente que lo hace por año distintos tramos, lo importante es que el camino nunca acaba y cuando llegas a tu país de origen, en este caso Mercedes y yo somos mexicanas, sientes como el camino sigue haciendo su trabajo, ¿no? Y sientes todavía ese poder y lo que más deseas en la vida es nunca olvidarlo porque después con el trajín de todos los días olvidas esa sensación de volver a reconectar contigo, entonces yo te deseo que nunca dejes de reconectar contigo. Buen camino, Sofía. Buen camino. Buen camino. Buen camino. Gracias a todos ustedes, gracias Lalo, gracias Rigo, yo soy Sofía Sánchez Navarro, gracias por estar aquí, infinitas gracias y nos vemos para la próxima en Aprendiendo a Vivir Mejor. Gracias. Bye bye. Gracias Mechita. Ay, de nada, yo puedo hacer feliz. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.